Te lo llevaste todo El poncho y la guitarra El verso, la parada La danza, la canción Habrá que ver la fiesta Del cielo que ahora pisas Rodeada de tus incas Que ansiaban oír tu voz Aquí se marchicharon Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo dijo tu adiós Que el cielo nos dé tu vela Chacuta enamorada El puente y la lavera Del rey de la flor Déjame que te diga Chacuta Con versos de tu alma Con sonas de mi tierra Déjame que te diga Chacuta enamorada De cuente y la lavera Que se que tú lloramos La flor de la vera Con el puente y el puente Te lo llevaste a la llave de tu voz Con tu flor de la canela Para cantar ese radio Te quedaste en la guitarra Necesitas a tocar la canción Y de tu gente peruana Vives en el corazón Aquí se marchicharon Las rosas de tu pelo Aquí ya no hay aroma Se lo dijo tu adiós Que el cielo nos devuelva Chacuta enamorada Del puente y la lavera Del río y de la flor Déjame que te diga Chacuta enamorada De cuente y la lavera Con versos de tu alma Con sonas de mi tierra Déjame que te diga Chacuta enamorada De cuente y la lavera Que sigo llorando La flor de la vera Déjame que te cuente Mi bello Mi bello Ay déjame que te diga Mi bello De cuente y la lavera Del sueño Que tocan la memoria Del viejo puente Del río y la lavera Déjame que te cuente Mi bello Ahora que amo Perfume el recuerdo Ahora que amo Nacerles en mi sueño El viejo puente El río y la lavera Admines en el pelo Que en la cara Ahí no sonaba La frontera Carriera Le robaba El sur El asunto Paso de cama Maromas De mi sur Aquí en el Me lloré Mamba Después de a la La guerra Menudo Viene la llena Por la vereda Que siempre me Encerra El río De su cadera Me voy a la grisa Del ar Prisa del río Y al viento La lanzaba Delicuente A la vera Déjame que te cuente Mi bello Ay Déjame que te diga Moreno El saliento A ver Si a ti Despierta Del sueño Del sueño Que estreme De moreno De su sentimiento Así adén La risura Queda la flor De la canela Adornada Con cascina Somatizando Su hermosura Al congrafo De llego El puente Y encalada La vela Que el río A compasar A su paso Por la vereda Y recuerda Que el río Así es El puente Y rosas En la cara No se imaginaba La luna De la canela Que el río De la canela Que el río De la canela Que el río De la canela En la cara Que el río De la canela Una pascina De la canela Con cascita Oye De la canela Que el río De la canela Y recuerda Que el río EsAU Y caminaba El río Que el río De la canela Sapa El puente De la canela ¡Gracias!